¡Suscríbete al canal! No, en serio, te digo en serio Benito vino, abrió la caja fuerte y se llevó todos los documentos de mi cuenta secretas Me han dejado en absoluta pobreza Documentos donde guardabas los millones que robaste Sí, sí, claro, eso es obvio, ¿no? Bueno, al menos si ves esta casa No, Leti, esta casa también es alquilada Ahora ni siquiera puedo pagar la renta de la casa He quedado en absoluta pobreza Soy, soy más pobre que tú, Leti Soy pobre y ni siquiera me puedo pegar un tiro en la cabeza ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aceptar que hiciste negocios sucios Aceptar que le robaste al país años de progreso para tu propio beneficio Leti, Leti, ¿qué gano con eso? Que tus hijos te vuelvan a hablar Mis hijos son tan ingenuos como tú, Leticia Todo el mundo roba ¿Entonces lo aceptas? Sí, eso ya lo saben, ¿no? Estoy decepcionada Estoy frustrada porque personas como tú no deberían existir Ay, no, 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 no ¿Quién te ha metido esas ideas hippies en la cabeza, Leti? ¿Quién? ¿Qué hiciste con Hamilton? ¿Dónde está? Ah, Hamilton, claro ¿Dónde está? Es verdad que lo has mandado a matar, Comenito ¿Quién? No lo sé, no lo sé Tal vez se perdió, tal vez Sí, sí Tengo orgullo, Leticia ¿Qué orgullo vas a tener? Si has terminado frente al país y frente a tus propios hijos Como un maldito mafioso y un maldito asesino ¿Qué, qué, 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 qué haces? Yo no sé Si merezcas seguir viviendo, Octavio ¿Jef, entramos? No te vas a atrever Pónme la prueba Da un paso Yo te juro que disparo, Octavio Leticia ¡Te juro que disparo! Ahora vas a confesar Todas las cochinadas que has hecho Ya no tienes poder Ya no tienes a Benito Ya no tienes dinero Ya no tienes nada Tengo contactos, Leti Contactos que ni te imaginas ¿Qué contactos? Quiero nombres Quiero nombres, Octavio ¿Me estás grabando? ¡Suéltame! ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién te mandó, Leticia? Tranquilo Le voy a dar mi billetera Le voy a dar mi reloj Por favor, no a una locura No quiero tu plata ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Benito No hagas esto Piensa en Flower Piensa en tu hijo Ningún dinero vale la pena Piensa en tu familia No lo quiero hacer Yo soy ladrón, pero no soy asesino Y si mi jefe se entera que no te ha matado ¡Me van a matar a mí! No No lo va a hacer Créeme Algo se nos va a ocurrir Benito Confía en mí Ah, Benito Me mandó un mensaje Está escondido Oh, my God Dígale que no se mueva Si don Octavio lo encuentra Lo va a fondear Salvo Que vaya a denunciarlo ¿Qué? ¿Que lo denunciamos las dos? No, 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 no De ahí nos encuentra a nosotros Y nos ahorca las dos No podemos seguir viviendo así Atemorizadas It's time It's time ¿De qué? ¿Esto de qué? Un momento Para tomar cartas En el asunto ¿Tú crees que mis hijos Me perdonen? Ya puedo de lo que voy a hacer Ella no la quiere más que a nadie Ok Entonces está decidido Donde está escondido Es infeliz ¿Ese es tu plan entonces, Leticia? ¿Meter a la cárcel al hombre Que te lo dio todo? Por favor Soy el padre de tus hijos Justamente Lo hago por ellos ¿Así? ¡Sí! Para que dejen de vivir avergonzados Para que aprendan a perdonarte Por eso tienes que ir a la cárcel Por favor ¡No, Leticia! ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿Qué? ¿El gafitero ese que en paz descanse? ¡Yo! Yo he pensado todo esto por mí mismo Para venir a decirte lo a ti ¡No, por favor, Leticia! Tú nunca has pensado en nada ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Perdiste a tu gafitero Y ahora el arma también? ¿Qué falta, Leticia? Tu vida ¿Ah? Me hace disparar No lo sé Lo estoy pensando ¡A tu gafitero! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es un error! ¡No, Leticia! ¡Avanza! ¡Leticia, dile que esto es un error! ¡Váyanme! ¡Avanza! ¡Bienvenida a la familia, hija! ¡Está preciosa ese anillo! Te luciste, felicidades ¿Saben que sean hijos de mi mamá? Ojalá que podamos tener un matrimonio tan sólido como el que ellos tuvieron ¡Ay, qué lindo! ¡Está hermoso! La boda tiene que ser la boda En realidad, Ramona, estábamos pensando en que sea una boda íntima No, de ninguna manera, hijita La boda tiene que ser a lo grande Tienes que recordarla toda la vida Es lo que siempre quise para ti Desde que te conocí a lo que hice año Bueno, Ramona, pero Julia quiere una boda íntima Y para eso estás tú, Cecita Para que la convenza de que es una gran estupidez Bueno, bueno, felicidades, chicos, felicidades Gracias Gracias, don Arnaldo Yo he venido hoy día porque quiero invitarlos a... ¡Comoridado! Eso podría ser después regresando Pero quiero llevarlos a un lugar Le tengo una sorpresa para ti, Julia ¡Ay, me encantan las sorpresas! Pero Arnaldo no puede ir, lamentablemente tuvo un pre-infarto Y no puede ir porque no puede tener sorpresas Y nada de inversión Así que él se queda tranquilito ¿Y quién lo va a cuidar? Daisy ¿Qué? No, yo quiero a mi lado Ya, hijita, tú querías cuidar a tu papá, ¿verdad? Esta es tu gran oportunidad Chao, mi amor ¿Vamos? Bueno, vamos, sí Bainilla y chocolate Bainilla y chocolate ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, hermano? Sí, no, 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 no ¡No, bicho! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuelta a eso! No, por favor ¿Qué te pasa, mamá? No te vayas a suicidar No, no te vayas a suicidar No, para la duda de cabeza ¿Por qué me suicidaría? Por el matrimonio de Julia No No, o sea, me parece Me parece chévere Que rega su vida No No te hagas, bicho No te hagas el fuerte conmigo Perder el primer amor Duele Y duele mucho Sí Duele mucho Pero, Sina Sí, la verdad que me chocó Ver así a Julio O sea, hace unos meses Estábamos súper enamorados Y de pronto A casarse Terrible Con otro pata Es fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Manio, manio O sea ¿En qué momento se enamoró Tanto de otro hombre? ¿En qué momento? Hola, Vasco Reynota No sabía que estabas aquí Yo tampoco ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien Te traje la manzanilla Para que te desinflame Gracias De nada Johnny, por favor Busca pijama Si no hay pijama Sacas unos buzos, ¿ya? Este, sus calzones Y sus medias, por favor No, no, no Eso lo guardas tú Lo buscas tú No sé Anda, fíjate, por favor ¿Qué? Mira, mira Un montón de regalos ¿Regalos? Sí, sí, regalos A ver Para mis nietos Navidad 2021 Mira, este es para ti, Vivi Cumpleaños, Vivi Treinta años Ay, Jordi Será Cafa Al da uno Estos son mis deseos Para ti En tu cumpleaños Feliz cumpleaños Número cinco Para mis queridos Meizos Mira, mi mamita Ha dejado su celular Apúrate, Jordi Tenemos que ir ¿Qué dices? Hola, Megis Acá la adivinadora otra vez La abuela María Elena ¿Cómo están mis amores? Hoy día es el primer día Que van a entrar al colegio grande Ay, mi vida No tengan miedo ¿Ya? Ustedes tranquilitos Nomás Mira, la Vivi La mamita Ella, por ejemplo El primer día Bien agarrada Mi pierna Estaba no querida Entre una pataleta Hasta la mordió La profesora Pero ustedes tranquilos Mis amores Confíen Porque yo le enseñé a la Vivi A no tener miedo Y ella va a hacer lo mismo Con ustedes ¿Ya? Eso sí Un consejo de la abuela María Elena No esté prestando